Hola Clipetes, pues estoy en las oficinas de Microsoft en Redmond y ahora mismo pues vamos a entrar en el laboratorio de productos del futuro y todas estas cosas que se están desarrollando. Os voy a enseñar una cosa muy chula que está justo en la entrada. Os van a abrir la puerta. Thank you. Y os acordáis que el otro día os estuve enseñando el Surface, pues que era una mesa interactiva. Bueno, pues imaginaos que esto en vez de ser una mesa lo convierten en una pared. Pues es esto, una pared yo creo que de aproximadamente unos 7-8 metros y bastante alta, que además es interactiva. Funciona con un sistema de proyección y como veis, pues se mueven las letras. La idea de esto es poder tener una pared en tu casa, poder interactuar con ella y luego más adelante con otra serie de dispositivos, como puede ser por ejemplo tu teléfono cuando estás fuera, con tu familia y tal. Ahora todos estos productos que se supone que van a estar en nuestro hogar puede que os parezcan caros. No sé exactamente qué precio tiene esto, pero barato seguro que no es. En cualquier caso, ya visteis que por ejemplo el Surface de Microsoft bajó bastante de precio con esta nueva versión y en principio nos han dicho que tarde o temprano quizás sea más barato tener una pared interactiva como esta que tener una pared normal y corriente en nuestras casas. Y esta es pues otra de las partes de la zona de desarrollo. Por ejemplo tenemos esta workstation que es completamente táctil. La idea es que el usuario tenga todo, todo el acceso, absolutamente de todo en la palma de su mano, que además hace que las cosas sean muchísimo más intuitivas. Aquí tenemos a nuestra amiga, la Sur 40, la Surface nueva, que ya os enseñé un vídeo. También está Kinect. Recordad que Kinect ha vendido 18 millones de unidades. Yo creo que la gente de Microsoft todavía no se lo cree. Y continuamos con el hogar del futuro, en el que podemos hablar con nuestra casa. Hay una especie como de camarita, módulo, en el que puedes poner cualquier recuerdo que te hayas traído de una ciudad y entonces el panel reconocerá todas las imágenes que tienes archivadas de ese viaje. Por ejemplo, esta sería nuestra televisión del futuro. Funciona con un sistema de proyección. No es en el salón, en el único sitio donde nos vamos a encontrar con este sistema, sino que, por ejemplo, cuando vayamos a la cocina, también podemos tener esa pantalla que nos dará toda la información. Por ejemplo, esta. ¿Más cosas que se pueden hacer en una cocina? Pues, por ejemplo, que la casa te ayude a realizar recetas. Recipes. Aquí he pedido la lista de recetas. También, estas son todas las cosas que se han hecho con la cocina y con la flour. Recipes 2. Aquí he pedido la lista de recetas. Y si vamos, por ejemplo, al cuarto de los niños, nos encontramos con una corchera que es capaz de reconocer información. Por ejemplo, esto tiene un sistema de reconocimiento y en el momento en el que lo ponemos en la corchera debería reconocer que es una pizza. Por ejemplo, con una invitación para un cumpleaños, cuando la pones en la corchera te pregunta si quieres reservar esa fecha o no. Y confirmarlo, por supuesto. Tenemos esta habitación en la que incluso podemos cambiar el aspecto, podemos seleccionar la música, podemos hacer que tenga un ambiente diferente si estamos estudiando. Vamos, una habitación absolutamente personalizada. Esto, además de tener micrófono para que puedas dar instrucciones, también funciona por sistema de proyección y con cámaras. Como diría Alan Kay, que es un conocido informático que ha trabajado en prácticamente todas las empresas más importantes de informática del mundo, decía que mejor que predecir el futuro es inventarlo. Así que parece que Microsoft ha tomado buena nota de esto porque invierte en investigación y desarrollo 9.000 millones de dólares al año. Ahí queda eso. Y estas han sido las tecnologías de futuro y la casa del futuro de Microsoft. Voy a ver si vamos viendo más cosillas por aquí y puedo contaros más cositas, ¿vale? ¡Adiós, clipetes!